La pesista tulueña Leidy Yesenia Solís Arboleda confirmó esta semana como una de las mejores pesistas del momento al obtener medalla de bronce en el campeonato mundial de Turmenistán. En el mundial de halterofilia, categoría de mayores que se disputa en Azhavak, Turmenistán, la tulueña conquistó medalla de bronce en la modalidad del envión. Leidy con 28 años y quien venía de ser campeona del mundo en los 69 kilogramos en Anaheim, California, el año pasado, mostró un buen rendimiento en el cambio de división en los 76 kilogramos. En el movimiento del arranque del que se impuso la norcoreana Rin Jong-shin, con 119 kilos lanzados, Solís terminó quinta con 8 kilos menos. Sin embargo, en el envión, Leidy no se fue con las manos vacías. La ganadora fue la china Shoju Wang, de 152 kilos, segunda se ubicó Jong-shin con 150 y tercera, Leidy con 146. Leidy Solís envió un saludo a los tulueños a través de CNC Noticias Tuluá. Me siento muy contenta por el balance que se obtuvo aquí en este campeonato mundial. Me entrené muchísimo para asumir este reto con la mayor de las responsabilidades. Sabía que obviamente era un campeonato bastante difícil porque todo el mundo quiere venir a sumar cupos, que es lo que cuenta para Juegos Olímpicos. Y bueno, gracias a Dios se dieron los resultados. Obtuve un tercer puesto en la modalidad del envión, un cuarto puesto en total, el cual me da puntaje para clasificarme a los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que el balance es muy positivo. Yo creo que el 2018 cierra con una satisfacción de que se dio, de que se trabajó fuertemente para llegar hasta este resultado. Y bueno, me siento muy contenta por esta medalla que llevo para mi país. Ahoritica llegar a descansar un poquitico, nuevamente entrenar fuertemente porque tengo una competencia también muy importante que también da puntajes para Juegos Olímpicos, que es en Ecuador. Y espero con la ayuda de Dios estar muy bien. Así que me siento muy contenta. Muchísimas gracias. Disfruten este título también como si fuera de ustedes. Los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Turmequistán. Así que Dios les diga. La idea llegará a su casa en Tuluá este fin de semana. Su próximo reto será en Ecuador dentro de un mes. CNC Noticias felicita a esta gran campeona por darle tantas satisfacciones a Colombia y al corazón del valle.